Más de 8000 efectivos de carabineros forman parte del plan de seguridad especial para este 11 de septiembre en Santiago. Para conocer más detalles, nos acompaña aquí en CNN Chile el Intendente de la Región Metropolitana, Juan Antonio Perigonio. Intendente, muchas gracias por acompañarnos aquí. Pensábamos que lo íbamos a tener por móvil, pero las calles de Santiago están absolutamente desocupadas y fue más rápido que viniera hacia los estudios de CNN, ¿no es así? Así es, Matilde. La verdad que está muy desocupado Santiago. Las familias ya están en sus hogares, la mayoría de ellos, y nos ha permitido trasladarnos rápidamente acá al canal. Muy contento de estar acá en tu programa. Muy bien, muchas gracias, Intendente. Bueno, ¿a qué se debe que la situación de las calles esté así? ¿Qué se espera para esta noche? Bueno, nosotros vemos que se está desarrollando una jornada como era esperable, una jornada muy especial de conmemoración, de recuerdo, una fecha muy significativa. Son 40 años del golpe militar y, por lo tanto, se toma conciencia de esta fecha importante. La mayoría de las empresas dio permiso a que sus trabajadores puedan retornar a sus casas más temprano, lo hemos visto, reflejado en las calles y eso refleja, de algún modo, la importancia que nosotros los chilenos y los santiaguinos le estamos dando a esta fecha. Es importante destacar que, junto con eso, se han adoptado todas las medidas de seguridad preventivas para que también... Ahora estamos viendo, Intendente, junto a la entrevista, imágenes en vivo de lo que está pasando en las calles de la capital. Así es. Eso es el reflejo de que hoy día se vive una jornada especial. Las familias, gracias también a la difusión que se ha hecho a través de distintos programas de televisión, de esta fecha conmemorativa del 11 de septiembre, están reflexionando. El presidente Piñera nos ha invitado también a todo el país a reflexionar. 40 años que no pueden pasar al olvido, pero que también nos deben servir para que no cometamos los errores del pasado. Los próximos 40 años, nos decía el presidente Piñera, deben ser de reflexión para construir un país en paz. Se ha visto verdad, se ha visto justicia. Aún falta camino por recorrer en esas materias. Pero una vez que logremos eso, sin duda alguna, lograremos la paz social, que es tan anhelada por la mayoría de nuestros habitantes. Sin embargo, ver todas esas imágenes, estimular la memoria, estimular el recuerdo, para muchos también podía significar que este 11 fuera especialmente conflictivo. ¿Qué es lo que se espera para esta noche? Porque hasta el momento estamos con un buen balance, pero todavía, entre comillas, no se podría cantar victoria. ¿Qué es lo que, cómo se espera que sea esta noche? ¿Dónde van a estar los principales focos de atención? Bueno, por supuesto, sabemos que hay algunos puntos en Santiago en donde se concentran, tradicionalmente, algunos actos de violencia. Yo no voy a mencionar estos sectores para no estigmatizar a estas comunas, ni tampoco a estos sectores, porque quiero decirlo también claramente, los grupos que hacen actos de violencia o que cometen estos actos de violencia son minoritarios. Intendente, pero ayer el Ministro del Interior hablaba de la reagrupación de algunos grupos, como el MIR, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Lautaro. Bueno, ustedes comparten, me imagino, también esa información. ¿Y cómo están previendo esas acciones? Bueno, por supuesto, se ha hecho un trabajo de inteligencia. Nosotros tenemos la suerte y la fortuna de contar en nuestro país con una fuerza policial uniformada, muy preparada, muy profesional, que nos permite tener antecedentes que tú has señalado, pero que, junto con eso, también señalar que la mayoría de las personas que cometen actos de violencia son más bien anárquicos, antisistémicos, que aprovechan la oportunidad para generar estos actos que pretenden atemorizar a la población. Para hoy, como la jornada de ayer, vamos a tener probablemente algunas barricadas. Van a haber algunos sectores en donde se concentran este tipo de actuaciones, pero hay un plan operativo, un plan de contingencia, que lo que pretende es brindar seguridad y dar la percepción también de seguridad a la mayoría de la ciudadanía. Y, por ejemplo, la gente que va a participar en la velatón del Estadio Nacional, ¿puede ir tranquila? ¿Qué es lo que va a pasar en ese punto, Santiago? Así es. Esa es la idea, justamente, cuando se realizan este tipo de manifestaciones públicas, masivas, que se adapten a los procedimientos para, precisamente, brindarle seguridad a los propios protagonistas de la marcha y la manifestación. Eso es lo que nosotros pretendemos y todas las autoridades hemos estado trabajando coordinadamente, los municipios, carabineros, las empresas de servicios públicos, justamente para que el día de hoy, dentro de lo que significa para nuestro país una fecha muy especial, haya sido normal. Hoy día las familias pudieron concurrir a sus trabajos, pudieron llevar a los niños al colegio y, más temprano, retornar a sus casas. Obviamente, en una fecha, repito, especial, que, como ha sido la tónica en los últimos años, hay, lamentablemente, todavía algunos grupos que pretenden crear este ambiente de violencia, son minoritarios, no representan la mayoría de nuestra sociedad. Usted hoy día hizo un recorrido a la planta de Chilectra, para tratar de establecer un plan de contingencia, un plan de emergencia, en el caso de que haya cortes de luz durante la noche. Así es. Es muy importante, Matilde, esta empresa provee de energía a 1.600.000 viviendas en la región metropolitana. Y, por lo tanto, nos parece la mayor importancia ir a monitorear este plan de contingencia que levantó Chilectra y lo fuimos a verificar en terreno, en el comando control que tienen ellos montados, en donde se han aumentado los call centers para hacer avisos o dar aviso de algún corte de suministro eléctrico. Lo mismo, el aumento de la cuadrilla de trabajadores para reponer a la mayor brevedad posible eventuales caídas que puedan sufrir algunos sectores, que también es tradicional. Hemos visto en algunos años productos de cadenazos que puede producirse. Pero esta empresa, fuimos a revisar justamente este plan de contingencia para estar seguros de que efectivamente la población puede estar tranquila de que si llegase a ocurrir, este servicio puede reponerse, que obviamente es de vital importancia. Intendente, muchísimas gracias por estar aquí, por haber conversado con nosotros, dar estas señales también de tranquilidad para la población y esperamos que el día de mañana cuando conversemos con usted para preguntarle por el balance sea tan positivo como hasta el momento. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Matilde. Y bueno, donde también se realizan actos conmemoriales...